Tijuanaense, buenos días. Como padre de familia de tres hijas, un hijo y una esposa, quiero decirles que a mí también me afectan estas situaciones que han ocurrido tan atroces en Tijuana. Yo quiero decirles que comparto el dolor de las familias que han tenido pérdidas de mujeres y hombres que han sufrido estas situaciones. No puedo imaginar el dolor que han de sentir estas familias, la situación de sentimientos que deben tener en sus hogares. Lo que sí puedo decirles es que comparto la gravedad del asunto y vamos a plantear hechos concretos para que esto no vuelva a suceder. Como presidente municipal voy a tomar cartas sobre el asunto para presentar a Cabildo cuestiones concretas para atender este grave asunto heredado de gobiernos anteriores y que nosotros sí vamos a atender. Instruiré a dependencia como INMUJER, IF, INJU y también a la Secretaría de Bienestar para que elaboren planes concretos para la atención de las mujeres y evitar así que haya este tipo de crímenes. Instalaremos en la ciudad puntos naranja donde las mujeres puedan sentirse seguras. Invitaré a grupos de la sociedad civil para que se integren a estos grupos de trabajo, para ser escuchados, para que planteen soluciones y propuestas y que nosotros como gobierno podamos integrar esas propuestas a los trabajos que se deben de realizar en beneficio a la protección de nuestros seres queridos. Reconozco a los ciudadanos que valientemente acudieron a la marcha de la paz el pasado sábado, pero desafortunadamente también debo señalar que hubo políticos que se aprovecharon del dolor ajeno, políticos del PAN, del PRI, del PRD y aprovecharon esta marcha para descalificar políticamente a los gobiernos en turno. Y a ellos les recuerdo que son precisamente los gobiernos anteriores los que nos tienen en esta situación, los que no atendieron el problema en su momento y somos nosotros los que estamos dando el frente, los que estamos dando la cara y los que vamos a atender de frente a esta situación. El gobernador del estado se comprometió a la declaración de alerta de género. Nosotros como sociedad debemos de participar junto con él en acciones propositivas para solucionar este problema. Y así vamos a estar atentos. Nosotros vamos a estar dándoles a ustedes la cara, vamos a darle acciones que respondan ante esta grave situación que está viviendo no solo Tijuana, sino todo México. Muchas gracias.